hola muy buenas para todos los que no me conozcan pues voy a hacer este vídeo porque quizás lo tenía que haber hecho antes y me ha faltado tiempo para poder hacerlo y es presentarme contar quién soy y qué es lo que hago y por qué estoy haciendo estos vídeos y cuál ha sido mi trayectoria hasta estos momentos comencé a trabajar en el mundo del marketing en una empresa que se llama mercred promociones y era un ejecutivo de cuentas que me dedicaba a hacer promociones para diversas multinacionales y esa fue ese fue mi inicio yo entonces estaba estudiando un máster un máster en marketing y el director de la academia pues me vino y me dijo que si quería comenzar a trabajar me quedaba un segundo año de máster todavía por hacer pero me pareció interesante y ahí comencé a trabajar al mismo tiempo también me dedicaba a dar clases de tenis ese ha sido mi deporte durante muchísimos años también del pádel soy una de las pocas personas que tuvieron el título de la APA de la asociación de pádel argentino y a la vez pues trabajaba en el club de vádel y tener fue en carnal donde también hice mis primeros pinitos en el mundo del marketing diseñando el logo diseñando los primeros folletos las camisetas del club y de ahí pues me dancé a una historia completamente distinta entre unos amigos montamos la primera empresa de product placement de españa se llamaba fch cine y nos dedicamos a hacer algo que nadie conocía en españa que era el tema del product placement nos metimos allí a comercializar películas españolas trabajamos para almodóvar para pedro mas o para algunos otros y alguna serie de televisión también y pues hablábamos con las marcas hablábamos con empresas que quisieran que sus productos apareciesen en películas de cine español y así pues contactamos con marcas que luego descubrieron que el product placement era muy interesante y se ligaron mucho a ello por ejemplo san miguel o mrv o algún otro también contactamos con renault contactamos con mi cebrina contactamos con muchas marcas que quisieron estar dentro de las películas españolas y aparecer con sus productos en el cine español después me dediqué a la promoción de temas cinematográficos comencé a trabajar para poligram cine trabaje para ellos también desde la parte de vídeo y la parte de música también y sobre todo en la promoción de cine pues trabaje tanto ayudando en el área de marketing como la área de prensa en el área de prensa pues llegar a conocer alguna celebridad que otra como por ejemplo a winnes paltrow que entonces nadie le conocía pero hicimos una rueda de prensa en el hotel ritz y ahí pude hablar con ella y hablé con ella porque me dijeron no esta chica habla perfectamente español y además lo ha aprendido en talavera de la reina sitio del que soy yo y me puse a hablar con ella estuvimos hablando de talavera de cómo había aprendido español lo habla perfectamente y bueno pues también conocí a jodie foster y alguna que otra estrella internacional por azar de la vida comencé a mandar currículums y uno de ellos que cayó en el sitio más insospechado y de ahí me llamaron y me dijeron que si quería trabajar con ellos era porche por si españa en aquel momento necesitaban un jefe de prensa eso fue el año 1996 y estuve un montón de años trabajando para por sí entonces se llevaban dos marcas tanto porche como sap y comencé me acuerdo con en porche comencé lanzando el bóxter el primer bóxter de todos pero después vinieron muchísimos otros vinieron el carrera el 996 vino vinieron los gt3 los gt2 los carrera gt el cayenne y el caimán y algunos otros modelos en sus diferentes variantes y la verdad es que fue fueron momentos muy buenos con sap también hice algunos lanzamientos interesantes yo danse el sap 95 el nuevo sap 93 los 93 cabrios los los 93 big en los 95 aero los station wagon posteriormente salir de salir de porche para él en una promotora inmobiliaria fue un año muy interesante de todo se aprende pero con la crisis pues aquella aventura no duró mucho y decidí bueno en dar un giro a mi vida profesional y entonces pues me hice con un porcentaje de una agencia de eventos que se llama neviscom y en el año 2008 pues comenzamos a gestionar diferentes cuentas muy interesantes para para neviscom y me dediqué a comercializar y a conseguir nuevos eventos y bueno pues llegamos a bmw a volkswagen skoda banco madrid en bastantes clientes tuvimos clientes muy muy importantes sobre todo el mundo automoil y también en el mundo de la música un evento muy importante por el centenario de la gran vía de madrid creamos un evento musical patrocinado por seat y también por warner music y crear un concierto en la gran vía multitudinario que debería funcionar muy bien y ser muy rápidos sobre todo en el montaje y en el desmontaje del evento a warner music le encantó el evento tal como salió y nos hizo una propuesta de compra que durante muchos meses estuvimos negociando y finalmente fructificó y ahora neviscom es un parte de warner music y es una empresa más del grupo de de ahí pues empecé a trabajar por mi cuenta buscando clientes que quisiesen y necesitasen alguien que realizase labores de relaciones públicas relaciones con la prensa y que no tuviesen en su estructura montado la persona del jefe de prensa o el del director de comunicación y les hiciese falta y comencé a trabajar para cuentas como 630 car continental la asociación de concesionarios de madrid y algún otro y eso es a lo que me dedico actualmente soy un consultor de comunicación soy consultor y relaciones públicas para empresas que contratan mis servicios y a eso me dedico y bueno yo creo que poco más pues tengo que contar creo que este ha sido todo mi base profesional hasta ahora y en ello estoy interview motor y turismo es una revista que he creado hace muy poco tiempo apenas un año y medio y el tema de los vídeos pues surgió pues porque yo creo que él es básico estar en medios audiovisuales y conocer el medio y saber cómo trabajar en él y se me ocurrió que hacer entrevistas es algo que nadie estaba haciendo hasta ahora y más en el formato en el que yo lo hago que es dentro de un coche con cámaras interiores y conduciendo entonces creo que el formato es muy interesante entrevistar a personajes importantes y conocidos para hablar un poco de todo muy sencillo en plan tertulia sin llegar a más sin profundizar en grandes temas y en grandes asuntos y que yo creo que está quedando muy bien y con eso estoy trabajando y espero seguir haciendo muchos vídeos y seguir haciendo cosas interesantes dentro de youtube y en medios audiovisuales muchas gracias gracias